A pesar de la situación de pandemia, el sindicato mantiene su compromiso con los niños de los afiliados. Vamos a hablar con Diego Torrens, Secretario de Organización de la Comisión del PSOEA. ¿Cómo va, Gabriel? Buenas tardes. Sí, sí, es una decisión que a pesar de lo que está pasando a nivel mundial y bueno, acá en lo local también, hemos decidido respetar el beneficio del día niño para los chicos de 0 a 10, como lo hacemos habitualmente en cada año. Bueno, con esta excepcionalidad por este 2020, que no va a ser efectivo, como lo hacíamos siempre, que llegábamos los chicos con un juguete, bueno, de esta manera va a ser distinta digitalmente, donde los compañeros van a tener una suma para que ellos en este caso puedan hacerse de la compra del regalo de sus hijos. Por el cual, bueno, tienen que ingresar a nuestra web, que es el sitio oficial del sindicato, que es soea.org.ar. Ahí en el menú autogestión, tienen que generar su usuario con un nombre de usuario y una clave. Bueno, y desde allí completar una serie de datos que lo pueden ver a través de un PDF, que hay un instructivo también. Bueno, y nosotros ir validando esos datos que más allá que nosotros los tenemos cargados, validarlos con los que ellos nos cargan, si hay que cruzar algún dato. Y bueno, también pedirle a los compañeros y compañeras que no se apuren, que el beneficio va a estar abierto por este mes de agosto, septiembre también, que no se agolpen, porque en el primer día la página se ha colapsado, por eso a muchos les dio error. O por ahí, si les sigue dando error, comuníquense con los teléfonos del sindicato, el 422.106 o el 429.5.4. O también hay un mail que es soportesistema.org.arroba.soeasl.org. Para cualquier error que les siga dando la página puedan solucionarlo. Pero bueno, reitero, que estén tranquilos, cárguenlo tranquilos, tienen tiempo todo este mes, el mes de septiembre, para hacerlo, porque no es algo que se va a efectuar rápido, sino que se va a llevar una serie de días para efectivizarlo. De todos modos, en las primeras 48 horas, más de 900 compañeros lograron inscribirse correctamente y algunos que tuvieron problemitas, bueno, consultaron a soporte. Sí, sí, hasta el día de la fecha ya hemos dado 900 usuarios de alta, que ya pueden hacer diferentes gestiones que permiten la página, una de ellas es el beneficio del día del niño, bueno, desde ahí seguir cargando datos y bueno, y nosotros validando. Ya hemos solucionado muchos problemas que han llamado y han mandado los mails. Aquel compañero que le sigue dando error o por cualquier otra manera no puede acceder al sistema digital que estamos dando nosotros, que llame, que llame, que saque un turno acá a la sede sindical y nosotros desde acá le damos la posibilidad que lo pueda generar manualmente. Repito, todo aquel compañero que le sigue dando error por cualquier otro motivo o no tiene la posibilidad de hacerlo digitalmente, saque un turno, llamen y acá se lo hacemos manualmente para que pueda acceder al beneficio del día del niño, no todo aquel que quiera acceder a ese beneficio. Durante toda esta semana y la próxima se va a estar validando los datos y en algún momento se empezará a hacer efectivo ese beneficio por una transferencia. Exacto, sí. En uno de los pasos que pide para acceder al beneficio del día del niño es una carga de datos bancario, donde nosotros de ahí vamos a efectivizar el beneficio, el cual hacemos hincapié ahí que eso sí demora un poquito más validarlo por una cuestión de corroborar bien los datos. Después la entidad nacional bancaria es la que habilita las cuentas para nosotros poderlo hacerlo efectivo, porque tampoco es que es automático, nos tienen que autorizar primero para hacerlo. Así que bueno, también pedimos paciencia que ese es el paso donde más demora para acceder a este beneficio. Muchas gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.